La violencia la normalizamos porque lo permitimos y no denunciamos. Vemos en un programa de televisión que para tapar y encubrir la ineptitud, la estupidez y o corrupción, invito a todas esas mujeres que han sido violentadas a que denuncien. No están solas. Es momento que expongamos a los dobles cara y a los hipócritas. Dime cuentas que si es la autoridad la que determina si hay elementos, primero de integrar una carpeta. Hace unos días se dio a conocer la resolución del caso del actor y cantante Ricardo Crespo. Tras esto, a través de una entrevista, Sergio May recordó la gran relación de amistad que tenía con Ricardo. Sin embargo, el actor, cantante y bailarín destacó que por fin se está haciendo justicia para aquellos menores de edad que han vivido situaciones similares. El juez determina si definitivamente tienes responsabilidad y eso es lo que pasó en este caso. A través de una pequeña llamada telefónica con el programa Chismorreo, Sergio Mayer aseguró que no puedes meter las manos por nadie, que de ahora en adelante hay que privilegiar los señalamientos de los menores de edad, ya que en muchas ocasiones las autoridades nunca les creen. Triste que se den este tipo de casos en la vida de los menores en nuestro país. Sergio prefirió no dar una opinión concreta acerca de su excompañero, pero sí reveló que sus compañeros del famoso grupo Garibaldi lo buscaron para darle su apoyo a Ricardo, pero Sergio Mayer se negó rotundamente. Un tipo de cosas pues tiene que dejar un precedente de que sí se empieza a hacer justicia. En esta entrevista, Sergio contó que sus amigos y compañeros le llamaron y él mejor les dijo que tenían que ser congruentes y tener mucho cuidado, ya que la delicadeza de este caso era enorme. Sergio dijo que es bastante triste que a la fecha sigan existiendo este tipo de casos, aunque celebró que Ricardo N. fuese responsable. Sí dio a conocer que es muy bueno que con esto se genere un precedente de lo sucedido, para empezar a hacer justicia. Recordemos que en diciembre del 2020, la ex esposa de Ricardo Crespo, junto con su hija, señalaron al actor de haberse aprovechado de Valentina desde que ella tenía solo 5 años de edad. En febrero del 2021, Ricardo fue agarrado por las autoridades y llevado a sus instalaciones. Esto únicamente fue de manera preventiva. Sin embargo, en días pasados él fue procesado y tendrá que pasar 19 años dentro de las instalaciones de las autoridades, al resultar responsable de lo sucedido con Valentina. A través de redes sociales se dio a conocer un comunicado escrito por parte de los abogados de Valentina, el cual dice lo siguiente. Un juez de enunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó potenciar a Ricardo N. a 19 años de prisión a través de las palabras del abogado Sergio Ramírez. El representante legal de la familia se dio a conocer cómo Valentina tomó esta noticia. A través de una pequeña entrevista al programa Ventaneando, se dijo lo siguiente. La cadena pudo haber ido de los 15 a 25 años en promedio. Entonces el juez determinó 19 años. Ella quedó en silencio. Posterior a ello, sintió un alivio de por fin saber que le están creyendo. Su verdad está siendo escuchada. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.